Muy bien, buenos días, estamos aquí con Paola en el cumpleaños de Paola Con Alejandro y Quindío Ventrero en Buenavista Quindío En cámaras tenemos 2, 3, 4 Paola, ¿cómo te sientes Paola? Súper Cuando contemos 3 Paola, ¿ok? Ok Con confianza mujer Claro que sí Cumpleaños Paola Eh, el mejor cumpleaños César, nos vemos ¿Lista? Lista 1, 2, 3, con ganas Pau Duro Pau, duro Pau Muy bien Pau, sigue Sigue corriendo con nuestras ganas, corre, corre, corre Corre, corre, corre Muy bien Pau ¡Woohoo! ¡Y eso! Pau Este es el guarantee que se cale la pena Es el valor que se cale la pena No, 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 no No, 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 no hizo nada Si Se llama Huelvo Huelvo D Fue una limeada run D Pau ¡Suscríbete! 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 ¡Estás haciendo muy bien, Mau! ¡Ya! ¡Estoy muy manejado! ¡Mau! ¡Qué tanto ha manejado! ¡Uh! ¡Súper! ¡Hu! 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 ¡Ah, eso es momenta! ¡Hu! ¡Estás… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!